¡Salud! ¡La señora Katy Palacio! ¡Salud! ¡A su familia! ¡Juardo! ¡Oí tome la decisión! ¡Venga! ¡De alejarme y olvidar de decir! ¡Se que no deberá sufrir! ¡De la bella del rico rico rico! ¡Por eso! ¡La bella del rico rico rico! ¡La bella del rico rico rico! ¡Katy Palacio! ¡Salud! ¡Oí tome la decisión! ¡A su familia! ¡Carz de pasarme, de alejarme, Y olvidarme de él. ¡Sí! ¡Ma!! ¡Es la bella del rico rico rico! ¡De alejarme y olvidarme de él! ¡La bella del rico 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 rico! ¡No sé qué problema! ¡Salud y olvida! ¡No sé qué bueno hacer! ¡Eres tan linda que se usted acerca de él! ¡ Luego ascendió su forma! No olvides ver el amor ¿Por qué está llorando con tu suelo? ¡Eddy Malacios! ¡Uy, ya, Guadalupe! ¡Los pocos, Malacios! ¡Ustedes! ¡Ven a la reina, a la reina de Marí, a la reina de Marí, a la reina de Marí, a la reina de Marí. ¡Segundo lloro! ¡Se AGARATE,pex y al que cans네요, a la reina de Marí, a la reina de Marí, a la reina de Marí, a la reina de Marí ¡Ven a la reina de Marí, a la reina de Marí, a la reina de Marí. ¡Suscríbete! de la campaña de la número uno y su tóxico 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 ¡Ajá! 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 ¡Renzo! ¡Viva la coberta! ¡Capa palomita! ¡Capa nacho! ¡Papalache! ¡Y mi hija para amar y hermana! ¡Viva la coberta! 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 ¡Así! 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 ¡Un petitón más! cinturina 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 al rey a la frijara al rey a la frijara Por se atular caer no gusto no gusto atras pero La familia canacia, la familia. 2017 PT El hoodie Tierra Sobrero claro, no. Fuentecita, 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 Fuentecita. Y ahora, papá, díselo, para la bella espalda y el lima, hay cervecita, y todos los tóxicos. Cervecita y todo el árbol, eres culpable, te quiero hacer. Y ahora, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Cervecita y todo el árbol, eres culpable, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Cervecita y todo el árbol, eres culpable, te voy a decir, 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 te voy a decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Porque me quiero tanto veras un linda! ¡Lo es posible veras y si! ¡Han cambiado mucho! ¡Es mi Ló tortura de Saludia, pero siempre hay una luz! ¡Nomeria, ovenía! ¡Nomeria! Y en ese mes está lleno de la mano de vos, que es tu familia, te pido mi amigo. Y en ese mes está lleno de la mano de vos, que es tu familia, te pido mi amigo. Y en el ángel de las ondas de mi rumbo. Porque no leo, que es mi mano, que es mi padre, te pido mi amor. Quiero olvidarme, tú no me vienes Oye María Martínez, como dice Las cantinas, porque un tomando está Y no se va acabando, no No me dice, un pasador del mar Estoy cantando el tomando Sigue, 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 sigue Las cantinas, porque un tomando está y mi vida se va acabando y una mesa, un pasapero estoy mandando todos mis perros esos timbales, esos timbales el pasito de tu vida ahora, ahora, ahora mira cuando baila mira cuando baila mira cuando se pone, cuando se pone ahora, ahora, ahora lo y y y y y y Tu sólo monalá, lo zurra, lo zurra Si te lo quiseu 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 Puesぶul子 se lo quiseu, ahí esta joyía Jesús Kvalるías la azul y maravillosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Se cansaron Se cansaron Camisos Y ya más 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 Casado Y se hizo Si Era Y ya más Y ya más Y ya más Por eso se salió Ella no tiene Como se salió El salatado Cistís Adiós Que Cistcn ¡Aquí está matando! ¡Van a ser matando! ¡Sí están chelando! ¡Arriba, arriba, arriba, risa! ¡No aparezco! ¡Sigue, sigue! ¡No aparezco! ¡Sigue, sigue! ¡No aparezco! ¡Sigue, sigue! ¡No aparezco! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora quiero ver quién zapatea mi mano! ¡Los hombres son las mujeres! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver! ¡Yo quiero ver quién manda los hombres a las mejores! ¡Yo quiero ver quién pisa mejor a él! ¡Drojía, papá! ¡Cuidado! ¡Sí está! ¡Me voy por él! ¡Profía, �, rafiaca! ¡Mira cómo manda! ¡Drojía, Trujía! ¡Uu! ¡U! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, se, equivocó. ¿Qué le pasó? ¡Es nada mas que diga a mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!